Vamos a continuar con el programa. ¿Usted quiere que su dinero crezca? Bueno, ahorre en la cuenta Power de Scotiabank y aproveche la tasa de hasta 6% por cuenta de ahorros con flexibilidad, ¿no es cierto? Con la flexibilidad que usted necesita. Y además participe del sorteo de un minicúper, yo quiero eso, un minicúper 100% eléctrico. Rolo, te pedí un minicúper por mi cumpleaños. Bueno, entérese más en www.scotiabank.com.pe Gracias, Scotiabank, por acompañarnos a partir de hoy. Bueno, y entonces, para mí Rosa Gutiérrez es pinocha. Ya tenemos el video, ¿no? Sí, lo tenemos. Cuando ella en este canal, en esta mesa, dice que las vacunas Pfizer sí sirven. Y luego el ministro de Salud, César Vázquez, el actual ministro de Salud, César Vázquez, la desmiente. Vamos a escucharla. ¿Qué pasa, doctora, si usted me vacuna con una vacuna, valga la redundancia, que es inservible? Mire, a ver, le voy a responder. Hay un comunicado, la número 30, donde apenas hay alguna alerta, rápidamente Senares inmoviliza y comunica DIGEMIT. DIGEMIT, que tiene todo un equipo de especialistas, va y claramente ha precisado de que esto que acaba usted de decir no es verdad. Porque la cadena de frío ha sido verificada y han encontrado que está dentro de los cánones normales. En ese escenario, los grados centígrados son de menos 60 a 70 grados. Por lo tanto, se ha levantado esa inmovilización y no hay tal vacuna que ustedes precisan. Doctora Gutiérrez, usted me está garantizando que este informe de Pfizer... Le estoy garantizando que eso no es así. Nosotros hemos tomado las medidas del caso. Los equipos han estado verificando y se ha levantado esa observación tal cual es. Y César Vázquez vino, el actual ministro de Salud, y le dijo, Pinocha, las vacunas de Pfizer, que fueron mandadas a la basura y que según Gutiérrez había un informe de DIGEMIT que sí las daba aptas para el uso, ¿no es cierto?, para que nos vacunen a los peruanos. ¿Qué ha sido de eso al final? ¿Se fueron a la basura o no? Se ha perdido eso. Y eso nosotros vamos a... Ah, bueno, gracias. Por lo menos un ministro que asume, porque la otra era una pinocha mentirosa y lo denunciamos todo el tiempo. Se han perdido, señor ministro. Yo creo que eso definitivamente se ha perdido porque se han comprado un exceso. Y vamos a investigar. No, se rompió la cadena de frío. Claro, nosotros vamos a investigar toda esa pérdida. Y caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Usted lo va a denunciar. Nunca nos ha temblado la mano, Milagro. Qué vergüenza, presidenta Boluarte. ¿Usted ha puesto en salud a la señora Gutiérrez, que es capaz de mentir con tanto descaro? ¿Y que es capaz de hacerse una liposucción, según relato de Chela Villas? Liposcultura. Aquí está primero con su amado Martín Vizcarra, con quien fundó el partido El Cinismo Primero. ¿No? El Perú Primero. Es mi opinión, doctora Gutiérrez, no se vaya a picar, porque usted me ha dicho de todo cuando estuvo en esta casa. Ahí está. Bueno, puede haber adelgazado, porque miren el brazo, obviamente, notoriamente, pero ya ahora miren todo el... Ya, pues, discúlpenme, pero el trasero y todo lo demás, o sea, ¿qué quieren que les diga? Ahí está. Linda tu liposcultura. Si te la hiciste, ahí está más todavía. Tiene todo el derecho de hacerse la liposcultura que quiera. Se puede operar la nariz, las orejas. En verdad, uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Con tus recursos, haz lo que quieras. Pero el gran problema es que lo que Chela Villasíza ha dicho es muy grave, que se lo hizo en plena ocurrencia del dengue cuando se estaban muriendo los peruanos. ¿Se acuerdan que se fue a Estados Unidos y que pidió perdón en RPP porque se había viajado con su hijo? Bueno, quizá es verdad, pues. Lo que sabe Chela, lo que ha narrado, es que hay varios ministros que sí sabrían de los cambios, ¿no? Bueno, todo se va a descubrir, ¿ah? Todo se va a descubrir. Y ahí está. De verdad, disculpenme, pero esto es el colmo. Ahora es Rosita la de la lipo, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? Y me parece bien, porque hay que ser valiente, ¿ah? Para someterse a una lipo, hay que ser bien valiente. Dicen que te duele, pero hasta el pelo, hasta el alma. Ahora, lo que no le dolió a Rosa Gutiérrez fue cuando se perdieron las vacunas y cuando los peruanos empezaron a morir por el dengue. Y esta señora ha tenido la osadía de aceptar el cargo de presidenta de salud. Bueno, me revelo, me parece inmoral lo que ha hecho Dina Boluarte y el señor Alberto Taro. No han pensado en las consecuencias, tamañas consecuencias de esta decisión. Aquí está el viaje, autorizan viaje de la ministra de Salud y encargaron el despacho al Ministerio de Economía y Finanzas. Se está investigando si en estos tres días Rosa Berta Gutiérrez Palomino se operó o no se operó. Pero lo cierto es que esa cintura de avispa es o producto de la dieta o producto de una lipo. Y me parece que ha quedado bien, doctora. Dicho sea de paso, si se hizo la lipo, se la han hecho bien. Miren, ahí está, porque las diferencias son absolutas, ¿no? Y a ese trasero, ese no es real. O sea, lo lamento. O sí. No, pues no. Bueno, en fin, ¿qué quieren que les diga? Me preocupan todos los enfermos de salud, las colas, el desmadre en que se ha convertido todo el sistema de salud de nuestro país. Y ojalá el doctor César Vázquez también diga algo, ¿no? Porque él mismo criticó a Rosa Gutiérrez. Y ahora, doctor Vázquez, ¿qué hacemos? Otra persona que también viajó y viajó con el Prezi fue Alejandro Sánchez. Ayer yo, y pido perdón por haber olvidado este detalle, pero los patriotas siempre me recuerdan las cosas, ¿no? Está el doctor Tomás Galvez, exfiscal supremo, y hoy actual abogado de segundo Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la Casa de Zarratea. Doctor Galvez, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Milagros, y gracias. Te agradezco su presencia. Gracias también. El señor Sánchez ha dicho que solo depende de usted, que él le va a hacer caso a usted, que sabe mucho más de derecho penal y, por supuesto, de todo un debido proceso, si se entrega o no a la justicia. ¿Usted le recomienda a Alejandro Sánchez entregarse, doctor Galvez? Claro, estábamos evaluando esa situación porque él vio esa posibilidad y me la hizo saber, pero me decía que si existen las condiciones para que le revoquen la prisión preventiva. Y yo le dije que eso no se lo puede asegurar nadie y ante ello todavía se mantiene en la clandestinidad y seguramente hasta que la situación cambie, felizmente se están aclarando muchas cosas y tal vez ahí se den las condiciones para que se entreguen. O sea, por ahora no se va a entregar. No puede ser porque se está aclarando, como te digo, pero sobre todo él tiene alguna información que justamente anoche ustedes estaban... Yo estaba tratando de investigar y me dijo que usted lo sabía y que lo podía transmitir. Claro, sí, sí, justamente. Él dijo que sabía cosas de Bruno Pacheco. ¿De qué se trata, doctor? Mira, en realidad, cuando él se entera de que Bruno Pacheco estaba incurriendo en cosas irregulares y tal vez presuntamente delictivas, él tuvo una conversación con Bruno Pacheco y le encaró lo mal que se estaba portando. ¿Qué le dijo? Porque él le dijo que estaba atentando contra la gobernabilidad y contra el presidente Castillo. Inclusive le hizo saber también al presidente Castillo y por eso es que cuando lo sacan a Pacheco, justamente una persona que él había sugerido fue nombrada como secretario general, que fue el señor Carlos Jaico y que obviamente no ha tenido ninguna conducta indebida. O sea, Alejandro Sánchez sí sugirió a Jaico. Sí, sugirió a Jaico. O sea, entonces hoy día usted está reconociendo que Alejandro Sánchez sí ha sugerido nombramientos. ¿Por qué él ayer dijo que no? Ese es el único. ¿Estás seguro? Sí, ese es el único que me lo ha dicho, el único. Y eso lo ha reconocido. Él lo ha reconocido. Lo ha reconocido en la fiscalía, claro que sí. Ahora, él ayer ha dicho de que no es un lobista, que no sabe ni siquiera lo que significa ser lobista. Y claro, en su casa, en la casa de Zarratea, se dieron muchas reuniones clandestinas hasta que Cristian Sotomayor de Cuarto Poder lo descubrió. Y él dice que no sabe nada, que él solo dio la llave, que cerró la puerta y punto final. Entonces, ¿no es verdad acaso que el señor Sánchez buscó una reunión con el empresario dueño de la empresa Macusani Yellow Cake en la propia oficina de este empresario? O sea, él no puede negar esta reunión. Claro. Y él mismo reconoció haber acudido con Gianmarco Castillo, Gianmarco Castillo Gómez, que es el sobrino de Pedro Castillo. ¿No es cierto? Bueno, ¿por qué iba y por qué esa reunión con empresarios si dice que no es lobista? Ya. Mira, en realidad yo te puedo contestar lo que fluye del expediente, que obviamente había revisado y conozco su contenido, y también lo que él me ha manifestado. Otra cosa yo no te puedo decir, obviamente. Y también muchas cosas que quedan bajo el secreto profesional que tampoco lo puedo exponer. Ya. Pero sí te puedo contestar ciertamente. Mira, cuando él le da un piso de la casa de Zarratea a Castillo, ¿le da la casa? Él vivía ahí. Castillo vivía ahí. Alejandro no vivía ahí. Iba a veces a almorzar en la casa de su mamá, porque ahí vivía su mamá. Y iba, no necesariamente se encontraba con Castillo, porque Castillo obviamente estaba en sus cosas. Ahora, lo que es como que alquilas una casa, lo que hace el inquilino, pues no es de tu incidencia. Ya, yo entiendo. Yo entiendo lo que él dice. Ahora, si él se reunía con las personas que se haya reunido, obviamente eso se tiene que investigar. Y se sancionará a quien corresponde. Ya, pero entonces sí hacía tráfico de influencias. No, no, es que no cambies. O sea, la lógica tiene una secuencia. La lógica tiene la secuencia de que él se reúne. Si te digo que él le da la casa de ahí, no se deduce que hacía tráfico de influencias. Usted me ha dicho... El razonamiento tiene que ser lo correcto. Hay un silogismo que nos enseña a razonar y sacar conclusiones. Si tú sacas las conclusiones así, ¿de qué estamos hablando? Por eso te digo, mira, él le dio la casa de cierto. Yo no estoy dejando hacer mi razonamiento. Pero es que tiene que ser correcto el razonamiento, pues, si no, ¿de qué estamos hablando? No, claro. Si no, usted va a decir que soy una bruta. Y bruta no soy. No digo eso, sino que de repente, no sé por qué cambias el razonamiento. No, 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 sino que voy más rápido. Te digo que sea el correcto. Te digo que sea el correcto. Entonces, lo correcto es que... Lo correcto para él. Que él dice que le dio la casa y que cerró la puerta y no se enteró de nada. Y usted me está diciendo, bueno, milagro, si tú alquilas una casa... Lógico. No tienes que saber qué se hace adentro. Efectivamente. Le doy la razón hasta cierto punto, porque, en efecto, no tienes por qué saber qué es lo que pasa. Ahora, él le da la casa a un presidente de la República. A un candidato. A un candidato. Y luego un presidente. No, pues, permaneció ahí. No, y luego siguió. No, no ha sido más de un mes. Ah, bueno, fue cuando el periodismo lo encontró. Si no hubiera seguido en Zarratea. Seguro, pero es que tampoco le iba a decir, devuélveme la casa al presidente. Pues, o sea, también hay que pensar correctamente. No sé, el presidente... Si tú le das un bien a una casa a un presidente, le vas a estar exigiendo que te devuelva. Yo no me estoy refiriendo a la casa. Si le dio, si le pedía o no le pedía, no. Yo me estoy refiriendo, y voy a regresar a mi pregunta. ¿Por qué él ha dicho ayer que él no es lobista? Así es. Ya. Entonces, yo le estoy preguntando por la reunión con el empresario dueño de la empresa Macusani Yellow Cake. Claro. Ya. Él mismo reconoció que fue con el sobrino de Pedro Castillo. Así es. Pero, además, porque él ha dicho, yo no, ni por asomo soy lobista, no, la agenda del presidente. O sea, yo era un amigo, me querían, pero hasta ahí llegó. Pero, ¿y por qué él sí estuvo en la reunión que se dio en Estados Unidos entre el empresario y Pedro Castillo? Si no es lobista, ¿para qué estaba ahí? Perfecto, te contesto, pero dame una... Contéstame, por favor. Dame tiempo necesario. Ese era mi razonamiento. Ahora, no, no, no. Antes de que usted me dijera bruta. No, dedujiste otra cosa. No, no. Ya, mira, bueno, ya, ¿qué importa? Ya, ¿qué importa no, doctor? La cuestión es la siguiente. Él era amigo de Castillo, no se lo puede negar. Si le da la casa, se genera una amistad. Incluso él pagaba los alimentos de Castillo, ahí en su casa. Claro, pagaba todo. Pagaba todo. ¿Y cuál era el... No, no, déjame contestarte, pues. Ya, entonces, eran amigos. Cuando este señor de la empresa Macusani se entera de esa situación, como tenía un proyecto de inversión importante sobre explotación de litio, quería hacerle conocer al presidente y se entera que era amigo Alejandro. No sé cómo llega, se consigue el teléfono de Alejandro y él lo llama. El empresario llama. El empresario lo llama, claro. Él lo ha declarado él mismo. Sí. Él lo llama y efectivamente se conectan, se contactan. Y le invita para que le explique un proyecto para que le haga llegar al presidente. Y efectivamente fue a su casa, no recuerdo con quién fue, creo que... Fue con el sobrino. Con el sobrino, perfecto. Y luego en Estados Unidos también se reunieron. Y en ese día, al siguiente día, se reunieron con Pedro Castillo, con el presidente. Pero el presidente iba a viajar y el empresario... El empresario también viajó. No, el empresario le dice... Para presentar a sus socios. Exactamente, que los socios que deciden estaban allá. Y el presidente le dice, yo voy a viajar a esta área, no los puedo atender allá. Y le invitan también a que se vaya Alejandro, porque obviamente le había hecho el contacto. Hacen allá... Ah, porque él había hecho el contacto. ¿Por qué? Porque lo llama. ¿Le pagaron por eso? No, no, pues lo llama. No, le pregunto. Le pagaron por eso. Pero si te estoy explicando claramente, ¿de dónde sacas cosas? Yo no saco nada, estoy preguntando, doctor Fiscal. Es que te estoy diciendo. Los fiscales preguntan. Pero por eso... Acuérdate, acuérdate, no me preguntes. Tú no eres la fiscal y yo no soy el imputado. No, yo soy periodista. Por eso. Hablemos las cosas serenamente. ¿Le pagaron Alejandro Sánchez por eso? Te digo que no. No, porque solo le pagaron el pasaje. Porque, claro. Mira, a ver, ellos lo llaman para que le haga el puente, si quieres. El contacto, el puente. Y le hace y al final a Castillo no le interesó, quedó todo ahí. Ya, o sea, Sánchez era una especie de puente entre los empresarios y Castillo. No, no, es que no digas empresarios. Estamos hablando de ese caso, que es el único. Que te digo que lo llamaron porque era un proyecto importante, que era de interés nacional y por eso él también tenía interés en eso. Ya, y solo le pagaron el pasaje por eso y la estadía. Yo no te digo que le pagaron porque eso no sé. Pero él viajó y no, él viajó. Ah, ya, él viajó. En tu caso me retiró. Él viajó, no sé cómo. Y por qué cuando la fiscalía le preguntó, él se quedó callado y se acogió a su derecho al silencio. ¿Por qué no le explicó lo que usted está explicando? El derecho al silencio no se acogió en nada. Sí. No, no, en ningún momento. He averiguado, he averiguado. No, no, ahí tienes que informarte bien. Nunca se ha acogido el derecho al silencio. Nunca. Nunca, la fiscalía le preguntó. No, a ver, la vez acá, no, 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 nunca. No, bueno, le estoy contando, le estoy preguntando, doctor. Yo te estoy diciendo, yo he revisado el expediente y eso no es cierto. Bueno, cuando el señor, la fiscalía, le preguntó por esas reuniones con empresarios, usted dice, con un empresario, con los socios de ese empresario en Estados Unidos, incluso hay fotos, el señor Alejandro Sánchez prefirió quedarse callado. Eso es según la colaboración del colaborador 03-2022. Pero el colaborador no puede decir de qué es lo que sucedió en una inteligencia. No, no, no. Es que ahí, para que sepas si se quedó callado, tienes que leer la manifestación, no lo que dice otro que además no ha estado ahí. ¿Cómo puede saber? Ya. Pues eso no es posible lo que estás diciendo. No es posible. O sea, usted niega que Alejandro Sánchez... No es que no lo niegue, no es posible, porque un colaborador no te puede decir lo que sucedió en una inteligencia. No, su abogado podría decirlo. Pero su abogado no te ha dicho, pues. ¿Y usted cómo sabe? No te ha dicho, porque yo soy el abogado. Pero usted no era el abogado de Alejandro Sánchez. No era en ese momento. Ah. En ese momento, pero he leído la manifestación. Ok, pero no era en ese momento. No hay una sola pregunta que no haya contestado. Entiendo. Entonces, sigamos. ¿Por qué en sus declaraciones... Ayer Alejandro Sánchez decía que él no conocía... O sea, digamos que ni siquiera tenía relación con Salatiel Marrufo. No lo conocía. Ya, ¿y por qué Salatiel Marrufo habría dicho en sus declaraciones que sí era parte de su grupo? No, eso no es cierto tampoco. O sea, Salatiel Marrufo estaría metiendo... Tenemos las declaraciones que están con reserva. Esas no las conocemos, salvo que tú las conozcas. Le pregunto. Porque es de la declaración. Escucha. Si existiera esa relación. Escucha. Es que no existe, pues. No existe. Pero usted cómo sabe. ¿Por qué? Porque leí las declaraciones. La única declaración que todavía no se conoce de Marrufo es la que está en la colaboración eficaz. Y yo te aseguro que tú tampoco la conoces. Entonces, no podemos sacar esas conclusiones. No puede asegurar lo que pasa con mi vida. No, tú lo hubieses dicho, lo hubieses presentado. ¿Por qué esa es colaboración eficaz? Eso no... Yo no creo que los fiscales sean tan irresponsables de entregarte una declaración. Y además ha sido fiscal supremo, claro. Por eso te puedo decir con exactitud cómo funcionan las diligencias. Entonces, si Salatiel Marrufo habría dicho en sus declaraciones que Alejandro Sánchez era de su grupo, está mintiendo. Es falso, absolutamente falso. Eso le estoy preguntando. A mí un patriota me ha dicho que sí era de su grupo. Y si lo ha dicho, puede haberlo dicho, pero es falso. Ya, es falso. O sea, usted niega rotundamente que Alejandro Sánchez se reunía... Conforme a la versión de Alejandro Sánchez, eso es absolutamente falso. Que una vez se reunieron, en ese caso de la reunión de Palo Alto, creo, Palo Blanco, creo, no recuerdo bien. En Surquillo. En Surquillo. Ahí le invita a Abel Cabrera. Y cuando se va, se encuentra sorpresivamente con Marrufo, que ni se conocían y ni siquiera hablaron. Ahora, ¿por qué Marrufo ha dicho que Castillo y el dueño de Zarratea sí tenían un entramado? Y que además, no solo nombraban o direccionaban a personas que cumplieran con sus objetivos. ¿Por qué Marrufo estaría mintiendo? Mira, tienes que entender las cosas en un marco contextual. Ok. ¿Cuál es ese marco? Hay un grupo de gente que entró al gobierno a robar, ¿ya? Y hay otro grupo de gente que eran amigos del presidente que los convocó y entraron a apoyar, a realizar una actividad de buena fe. Y ese grupo que entró a robar, pueden decir cualquier cosa de los demás porque prácticamente eran sus enemigos. Recuerda que Alejandro Sánchez lo cuadró, coloquialmente hablando, a Bruno Pacheco y también a Silva. Y eso le dijo... ¿A los dos los cuadró? A los dos los cuadró, obviamente. ¿Y eso le dijo al presidente Castillo? Y eso le dijo al presidente. ¿Y qué le dijo Castillo? El presidente no hizo nada, dijo voy a hablar con ellos y no hizo nada y a raíz de eso se distancian. Ah, o sea, la pelea con Bruno Pacheco. No pelea, sino lo que Castillo no hizo nada respecto a la información que le dio Alejandro sobre Bruno Pacheco y Silva. ¿Y qué sabe usted, doctor? Bueno, eso es lo que dice él, ¿no? Eso es lo que dice él. Además, se ajusta a la lógica de los acontecimientos. Bueno, no sé, doctor. Habría que ver, como usted dice, todo lo reservado. Sí, 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 es cierto. ¿Qué sabe usted del nombramiento de Heiner Alvarado? Porque Salatía Almarrufo ha contado que fue acordado... Alejandro no lo conocía, Heiner Alvarado, ni a Almarrufo. Pero fue acordado en su casa. No, en absoluto. O sea, también es mentira. Puede ser que haya sido con Castillo, porque Castillo vivía ahí, pero no con Alejandro, pues. Que haya sido en la casa, seguro. Seguro, no sé. Pero la cuestión es que no con Alejandro. O sea, no... Usted niega rotundamente que Alejandro Sánchez haya participado en algún tipo de reunión donde se designó a Heiner Alvarado como... En absoluto, obvio, obvio. Ni hablar. Eso es absolutamente falso si alguien lo sostiene así. Bueno, Salatía Almarrufo ha estado contando cosas. Seguro, pero tiene que comprobarlo, porque recuerda que él estaba preso. Y normalmente, cuando la gente está presa, habla cualquier cosa. Y después vamos a ver si lo acredita. Porque recuerda también que... ¿Cómo que cuando uno está preso habla cualquier cosa? No, es que estar preso es distinto. Te hace perder un poco la perspectiva. ¿Sabes qué? Estuve con... Ya ha sido fiscal, supongo. Por eso te digo. Por eso te digo. Y además, yo he sido fiscal provincial. He sido fiscal adjunto provincial, provincial adjunto supremo, superior... O sea, Salatía Almarrufo está hablando rocas. En eso sí, en eso sí. Porque Alejandro no conocía ni a Marrufo ni a Heiner. O sea, Alejandro Sánchez nunca fue a la casa de Mauricio Fernandini con Marrufo. No, ese es una... No, le estoy preguntando, doctor. Yo te estoy contestando. No. No, en absoluto. Es una mentira. Ese casi es una infamia. Ya. Bueno, habrá que leer todas las colaboraciones. Claro, además, ¿sabes qué? Eso se va a esclarecer. Mira, como acabas de pasar que una persona dice una cosa y después lo desmiente. Esto, mira, todo lo que dicen esa persona se va a desmentir. Y va a quedar claro por qué. Porque al final puedes decir cualquier cosa, puedes inventar cualquier cosa, puedes acusar de cualquier cosa. Pero en el trayecto se tiene que acreditar. Y cuando no se acredita, ahí se determinan las falsedades. ¿Por qué Castillo y Sánchez eran tan amigos? Porque le dio la casa, pues. Solo por eso. Mira, no, pues, es que te da la casa, te da la comida, te da todo. ¿Qué más, pues? Y permite la visita de una amiga muy querida, ¿no? No puede permitir, mire, es que él le da la casa. Es como, ya te dije, tú alquilas algo, alquilas. Si tu inquilino ya se reúne, si trae una amiga, trae dos amigos, trae tres amigos, etc. Sí, pero usted reconoce que María Vigunda Tarazón Albino fue varias veces a la casa de Zarratea, ¿no? Seguro, porque ahí no sabemos. No, le pregunto. No, desconozco, pero... Alejandro Sánchez no sabe. No sabe. O sea, no protegió los encuentros de Pedro Castillo con María Teresa Vigunda. Es que él no vivía ahí. Pero sí sabe usted que Pedro Castillo llamó 438 veces y en altas horas a la viceministra de Desarrollo. No, eso no sé, no, definitivamente eso no lo sabe. ¿Cómo voy a saberlo? Yo no soy abogado de Castillo. Pero es abogado de Sánchez. No tiene que ver una cosa con otra. No, es que dice que Sánchez era pata de Pedro. Era pata, pues. Pero era... Al comienzo, ¿ah? No, pero dice que era pata de Pedro porque permitía las visitas de la amiga. No, no, te das cuenta, ahí estás inventando. Pues ahí estás inventando. No, estoy inventando, le estoy preguntando. Sí estás inventando, ¿por qué? ¿Me estás diciendo? Pero, doctor, calve, usted ha venido dispuesto a decirme de todo. No importa, yo voy a aceptar, porque soy periodista, pero no se enoje. No, 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 es que sabes que de una cosa me deduces otra. No, pero claro, pues esa es mi tarea, saltar y saltar de un caso a otro. Pero te estoy diciendo que él le dio la casa para que viva. Claro. Él vivía, se reunía con... Pero él tenía cámaras. Pero él no vivía ahí. Las cámaras lo llevó la fiscalía. Sí, pero él veía lo que pasaba en eso. Usted le da la casa al Prezi. No, a ver, ¿quién entra? Mira, eso me ha dicho él. Ya, pero a ver, ¿usted le cree o no le cree? Sí le creo. ¿Sabes qué? Si no lo creería, no lo defendería. Ah, así de simple. Pero cuidado, porque Bengui se achicharró, ¿ah? No, 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 no. Bengui Espinoza se achicharró por creerle tanto. A la primera falsedad que le constato, yo renuncio a la defensa sin hacer escándalo. Ah, ok. Ni hablar. A la primera que le inventa. A la primera, claro. Ya, pero doctor, no es raro que le haya dado la casa, que haya entrado escondidas a Palacio, que... A escondidas, no, eso te hubiese otra invención. Pero perdón, no tuvo registro, doctor. Una vez no se han registrado cuando entraron en una camioneta con toda la familia. Sí, como familiares. Con toda la familia entraron, ahí no registraron. Después en todas han registrado. Pero eso está mal, ¿no? No tanto si tu familia entra, si la familia del presidente... ¿Cómo va a estar, no va a estar mal? La familia que vivía ahí. Pero es el presidente de la República. Es que su familia. Pero él no es su familia, pues. Vivían ahí. ¿Qué tal si entraron a un narco? Mira, eso hay que reclamarle a la seguridad de Palacio. Pero no tienes que atribuirle nada a él, pues. Pero también a Castillo, ¿no? Mira, yo no voy a estar, oye, inscríbeme, oye, regístrame, no le vas a decir, pues te dicen pasa, pasa, pues calladito. Ya, entonces, el señor Sánchez no se ha quedado con imágenes. No, porque se llevaron toda la... No, pero no jaló antes imágenes. No, no, en absoluto nada. Cuando se destapó el escándalo, ¿no fue precavido? No, porque, ¿sabes qué? Él estaba actuando en todo momento de buena fe. Y además, ¿sabes qué? Yo creo que ha sido demasiado confiado. ¿Confiado? Sí, demasiado confiado. O sea, ¿usted cree que es buenote, inocente? No buenote, sino que, ¿sabes qué? Yo soy bastante confiado y ese es mi mayor defecto. Ya, yo soy bastante confiado. Y ese es mi mayor defecto. Hay muchas personas así, y por eso no los descalificamos. Ya, y dígame, tengo que ir terminando la entrevista. Doctor, ¿la casa de Asia fue Zarratea II? En absoluto. Pues mira, por ejemplo, dicen que ahí estuvo Bruno Pacheco. Sí, él ha negado. Con Bruno Pacheco ya eran enemigos. ¿Cómo se va a ir a esconderse en la casa del enemigo? Una. Dos. Mira, y ahí la incautación es totalmente arbitraria. Porque, ¿cuál es el fundamento? Que una nota de inteligencia dice que ahí estuvo Bruno Pacheco y Fray Vázquez. Pero una nota de inteligencia que con esa nota allanaron de inmediato la casa y no encontraron a nadie. Si el hecho descalifica la nota, ¿cómo esa nota te va a servir para que incautes un bien? La verdad que hay una cuota elevada de arbitrariedad que tiene que corregirse, creo yo. Porque si no, la administración de justicia ya estaría instrumentalizándose. Bueno, a ver. Entonces, lo que yo sé, lo que a mí me han contado, pero usted dirá, te han engañado milagros, es que Bruno Pacheco se pelea con Alejandro Sánchez porque entre ambos se bloquean los nombramientos. Y que ambos habrían estado cobrando por nombramientos. Absolutamente falso. El único que sugirió para que saquen a Bruno Pacheco fue a Carlos Jaico. Nadie más. O sea, Alejandro Sánchez no metió la mano para nombrar a María Subiria Franco. No, para nada. ¿Quién es María Subiria Franco? Ni siquiera lo sé. ¿Y entonces cómo me ha dicho? ¿Por qué? Porque yo sé a quién ha sugerido. La doctora de la muerte. Yo sé a quién ha sugerido. O sea, le estoy preguntando algo muy importante y usted dice, no, para nadie. No, es que no es cierto. Pues me hubiese dicho. ¿Sabe quién es María Subiria? Y tampoco sabe él, seguramente. Ah, no lo sabe. Seguramente, te aseguro. Si no me hubiese dicho. Ya, según una investigación, esta señora María Subiria Franco, ¿no? Olivera Orellana, ¿se acuerda de Sada Goray? Fue contratada como consultora externa por la SBN. Estoy leyendo para no cometer errores, ¿ok? Y para que emitiera opinión legal sobre los proyectos estos que estaban entrampados de Sada Goray Chón. Entonces, Salatiel Marrufo, que era el miembro de este gabinete en la sombra, que también Alejandro Sánchez está nominado como miembro del gabinete en la sombra. No, ese es otro invencio. Bueno, pero está nominado, doctor. No, nominado. ¿Quién lo ha nominado? De la fiscalía. La fiscalía. Ha sido fiscal, pues no se puede reír de lo que hace la fiscalía. No, no, es que es como el nombre que le ponen a las organizaciones. Ya, bueno, te escucho. Ya, entonces, Salatiel Marrufo hizo nombrar por intermedio de Alejandro Sánchez a Marina Subiria Franco como la nueva directora. Y ella contrató a Flor Olivera Orellana para que viera el caso de Sada Goray. ¿Usted también niega esto? No es que yo lo niegue, ¿sabes? Recuerda que yo te he dicho que yo te puedo contestar en base al expediente y en base a la versión que me ha dado. Esto no lo sabe. Porque yo no he estado ahí. No está en el expediente ni lo ha dicho él. Y de eso deduzco, porque ahí sí hay una deducción lógica de que él no conocía a esa persona. O mi deducción lógica es de que hay más cosas que a Alejandro Sánchez. Es que, ¿sabes qué? Las deducciones se hacen con datos de algún modo. Sí, por eso le estoy dando datos. Mira, ¿sabes qué? Ya los datos ya sabemos. En el caso de Sada Goray, hay un equipo totalmente definido, dedicado a eso, que tuvieron todo el manejo. Metían a tal persona para tal finalidad. Pero aparentemente también estuvo metido a Alejandro Sánchez. No, pues, pero... Ya, por eso, lo que usted me está diciendo, voy a terminar la entrevista, doctor Galvez, diciendo que usted me está declarando que si en algo le ha metido a Alejandro Sánchez, usted renuncia. Definitivamente. Ok. Y que cree hasta ahora que es tan inocente como el Pato Donald. No, el Pato Donald, yo no sé por qué dices que el Pato Donald era inocente. Y bien buenote, Mickey Mouse le para haciendo de todo. No, no estás confundiendo el dibujo animado, ¿estás segura? A ver, a ver, verificas, verificas. Tú, doctor... Pato Donald con Mickey Mouse, me has dicho, juntos. Ah, bueno, ¿quién era Mickey Mouse? ¿Era Bruno? No lo sé. Yo creo que te has confundido de cartón. Al Pato le han engañado varias veces. No. Ya, ¿qué importa? Porque es uno de mis preferidos. Perfecto, entonces, está bien. No me estoy equivocando. Perfecto. Chao, doctor. Gracias. Le agradezco mucho. No, gracias a ti. Y vamos a ver en qué queda el caso de su defendido. Voy a ir a la pausa y voy a regresar con el doctor Abanto. El doctor Abanto es el abogado defensor, es también un buen abogado, de Salatiel Marru... No, de Heiner Alvarado. Y entonces Salatiel Marrufa ha dicho, yo le di la plata a Heiner Alvarado. Y Heiner Alvarado dice, no, nunca me dio Naca la Pirinaca. Ah, bueno, vamos a escucharlo Abanto. Ya venimos.